Y ahora cedemos el uso de la voz a nuestro presidente de la Comisión de Comercio Internacional, el maestro Mario Echegaray Gobea, para el planteamiento en materia de comercio exterior. Adelante, por favor. Buenos días. Muchas gracias, Angie. Pues como ustedes saben, comercio exterior no es la excepción en esta propuesta que presentamos como instituto. Al final del camino, en la particularidad de la ley aduanera, tenemos más de 20 años que no ha habido una reforma integral en materia de comercio exterior. Sin embargo, pues creo que la realidad ya ha superado a lo que está dispuesto en la ley aduanera. Entonces habría una serie de propuestas, pero lo quisimos acotar a dos propuestas muy específicas, tratando de tener una mayor posibilidad de éxito por parte de la autoridad de que volteara a ver este tipo de planteamientos. En ese sentido, consideramos que los sujetos legitimados para llevar a cabo el despacho aduanero, principalmente agentes de agencias aduanales, así como los importadores, están permanentemente expuestos a ser sancionados por las autoridades debido a la complejidad del sistema aduanero mexicano. Y por otra parte, la autoridad aduanera no tiene elementos suficientes para garantizar el pago de las multas y el cumplimiento oportuno de las obligaciones de dichos sujetos, lo que en la práctica se traduce en tener que garantizar por separado cada una de las posibles sanciones por parte de la autoridad, así como los gastos innecesarios y controles que normalmente terminan en esquemas burocráticos, que en lugar de ayudar, entorpecen y complican la operación aduanera del país. Asimismo, tenemos claridad que el Fisco Federal no cuenta con mecanismos que le otorguen certeza respecto al correcto entero de las contribuciones por parte de los importadores, o incluso la propia solvencia económica, la seguridad o hasta la facilidad para poder localizar a los contribuyentes por parte de la autoridad. Es por eso que proponemos establecer en la ley aduanera la obligación por parte de los importadores, agentes o agencias aduanales de presentar una fianza anualmente ante la Agencia Nacional de Aduanas México, ANAM por sus siglas, que sirva para garantizar la actuación de los importadores y de los agentes aduanales. El monto de la fianza podría determinarse tomando en consideración el comportamiento de los sujetos obligados, el promedio del valor en la aduana de las mercancías que han importado o exportado, así como el promedio de las multas o créditos fiscales pagados y el historial del propio cumplimiento de sus obligaciones aduaneras, entre algunos otros factores que pudieran ser de riesgo para la autoridad. Al otorgar la fianza, se liberaría a los sujetos obligados de garantizar cualquier determinación que hagan las autoridades y que implique el pago de contribuciones omitidas o el pago de multas con un mínimo preestablecido. Sirva como referencia que en los Estados Unidos de Norteamérica, donde ya opera este tipo de situación, el monto de la fianza de manera anual es de 250 mil dólares. El segundo punto que queremos plantear deriva en virtud de lo dispuesto en el Código Fiscal de la Federación y que ya algunos de mis compañeros comentaron. Para efectos del dictamen fiscal, se establecen nuevas responsabilidades para el dictaminador respecto al cumplimiento de disposiciones en materia de comercio exterior, lo cual representa un reto ante la falta de claridad respecto de los puntos a revisar y lo anterior sin considerar que no todos los contadores públicos tienen la formación profesional para pronunciarse sobre incumplimientos en materia de comercio exterior. No obstante, las sanciones derivadas de esa responsabilidad que recae en el contador público que dictamina son tan graves que van desde la suspensión de su registro por tres años hasta la pena corporal, es decir, hasta prisión, por el eventual incumplimiento de reportar una situación que pudiera no caer en el ámbito de su formación profesional. Es por ello que proponemos la creación de un padrón de profesionales especialistas en materia de comercio exterior que puedan revisar y emitir su opinión técnica respecto del cumplimiento de estas obligaciones por parte de las personas que lleven a cabo ese tipo de operaciones. Dichos profesionales deberían estar registrados ante la autoridad y certificados por un órgano colegiado como pudiera ser el propio Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Para efectos de obtener el registro ante la autoridad, los interesados sabrán de cumplir con los requisitos y criterios que emita la propia autoridad, idealmente la Agencia Nacional de Aduanas nuevamente, quien supervisaría y actualizaría el padrón propuesto. Por otra parte, sería también deseable que se emitieran lineamientos sobre los requisitos mínimos que debe de contemplar la revisión y reporte correspondientes respecto del cumplimiento de obligaciones en materia de comercio exterior. Y finalmente, ante la complejidad de modificar las leyes y los reglamentos y el proceso jurídico que ello lleva, consideramos que particularmente esta propuesta pudiera ser viable mediante la regulación a través de reglas generales en materia de comercio exterior, como ya lo existe para los casos de los contadores públicos certificados ante la autoridad. Yo con esto concluiría mi participación. Muchísimas gracias, Angie. Gracias. 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 Gracias.